Yo vengo a Oaxaca, un gran binético de la ciudad de Guadalajara, haciendo las manos para el frenal, y los muchachos de la banda siguenle, siguenle, listo para hacer su bajada, listo para pedir que fiebre la puerta del infierno, y ahí pide, ¡cuál es el direte! Ahí los tenemos a una mano dentro del frenal, y aguantando el alto muchachos, ¡ayúdenle por ahí señores, caprones! ¡El aplauso del espectáculo que te vuelva a este inglese, un rayito de Oaxaca, aguantándole bien mal! A ver, vamos a presentar un aplauso a este rayito de Oaxaca, que por ahí es, ¡vejiente! A ver, vamos a presentar un aplauso a este rayito de Oaxaca, que por ahí es, ¡vejiente!